Aquí es el museo de Nueva York. Estoy en el museo de la película de Una noche al museo. Y aquí hay unos elefantes que no se van a mover. Si necesita la tabla, o sea, la tajra o algo así. Pero no voy a instilar aquí. Leones aquí. Leones con geniales. 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 Vamos a ver los elefantes. No se han movido. Por ahí la tabla de acá. Insisto, no, no. Bien estilo. Es una lástima que se nos murió. El Robin Williams. Recupiendo la película. El Robin Williams. Aaaaaah! ¡ BETO! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Señor! ¡Bien! ¡Vamos a ver! Gracias. Gracias.